Amigos de Tiempo del Hincha, ¿qué tal? Un saludo cordial. Soy Juan C. Cortés, nuevamente acompañándoles en estas editoriales TDAH. 21 de enero, tenemos la primera del año después de un tiempo de vacaciones que creo que son merecidas por el trabajo que hemos hecho desde el portal y que ya hemos estado recuperando todo nuestro contenido para que usted lo pueda disfrutar. El tema que nos compete, América. Se ha confirmado la sanción para Jesús Cabrera, Duván Vergara y Marlon Torres por las palabras que expresaron en un video post el título La Consecución de la Estalla Nº 15 contra el jugador Teófilo Gutiérrez. Para mí la sanción está bien hecha porque creo que los jugadores de fútbol deben entender que son personajes muy relevantes. Si me afana, creo que los jugadores de fútbol son más relevantes que cualquier otro rugro de la vida misma. La misma política, la misma farándula. Creo que el jugador de fútbol está en un grado de influencia al menos mediática sobre la gente que estos dos ítems y que otros muchos que hay en el mundo. Que cada declaración, que cada moda, que cada palabra, que cada tendencia que un jugador de fútbol propone por alguna razón llega a una viralidad y es por el mismo seguimiento que tiene el fútbol de sus seguidores que ven a los jugadores como personajes enormes que vale la pena imitar. En algunos casos para bien, en otros casos para mal. Después de las declaraciones, o más bien de este video, ustedes analizarán que en los estados de la gente, en los memes, en la cantidad de cosas que sucedieron después de eso, pues se hizo eso viral en las redes y la cantidad de gente compartiendo eso. Entonces, es por eso, por la misma influencia que el jugador de fútbol genera. Así que la sanción está bien aplicada y ojalá esto les sirva a los muchachos para la próxima vez que llegue un momento de gloria, pues que la efervescencia no les consuma el intelecto y pues terminen haciendo actos bochornosos como estos. De hecho, en nuestra entrevista a TDAH con Jesús Cabrera ayer, él sale y pide perdón, recapacita, mucho más aplomado. Y también es loable cuando un jugador tiene la interesa de salir a un medio de comunicación como el nuestro a decir, yo me equivoqué y sé que no estuvo bien y nos dejamos llevar y pienso en la familia de Teo, que eso lo ven sus hijos y eso genera algo que no es correcto. Y es algo que también es loable, es algo que también vale la pena resaltar. Y me quiero quedar con eso, con que Jesús salió, pidió disculpas una hora antes de que la sanción se conociera. No fue que él se dio cuenta de la sanción y lágrimas de cocodrilo después a llorar a los medios de comunicación. No, Jesús lo hizo antes de que saliera el comunicado de la sanción. Lo que pasa es que nosotros demoramos un poquito en subir el video, pero eso lo dijo antes de conocer la sanción. Así que, bueno, vale la pena la corrección que hace ahí. Y sin el ánimo de justificar, si hay cosas que me parece que la di mayor y todos los entes que se encargan de este tema de sanciones tienen que evaluar. Porque no puede ser que sancionen a unos y otros gocen de una especie de inmunidad frente a ese tipo de hechos. El caso de Teófilo Gutiérrez, que es un jugador bastante polémico con una cantidad de acciones, incluso en contra del fútbol en Argentina y en otros muchos clubes. Aquí en Colombia también ha hecho de las suyas. Goza de una inmunidad impresentable por parte de la di mayor. Me parece que las palabras que él dice en su Instagram son mucho más fuertes que las que dijo Jesús y las que dijo Marlon. Y que es un tipo que es provocador, que le encanta la pelea, que le encanta salir a provocar todos estos hechos, que le encanta nadar en toda esa farándula amarillista. Porque él disfruta mucho de eso y que la gente de Di Mayor, no digamos nada porque es que es Teo, porque pasó por la selección Colombia, porque es un jugador de recorrido internacional. Y cuando con un jugador como estos van a sentar un precedente entonces para ese tipo de cosas evaluarlas de la misma manera. Así que a mí me llama mucho la atención si es que hay algunos jugadores en el fútbol colombiano que tienen inmunidad y que en todo eso son los intocables. Porque hay muchas cosas que han pasado con Teófilo, incluso que no han salido a los medios de comunicación. Que uno a veces no habla simplemente por guardar la espalda a personas que trabajan y que pueden ser afectadas por este tipo de declaraciones. Pero hay casos en los cuales han pasado en el fútbol colombiano, especialmente con Teófilo, de cosas que merecen sanciones y hay un silencio total frente a ese tipo de situaciones. No puede ser esto. Muy bien, me parece que está bien sancionado. Jesús, Dubán y Marlon les servirá para crecer. Pero, ojo, hay que medir con la misma vara todas esas situaciones. Se viene el debut de América de Cali en la liga después de la eliminación de la Copa Betplay. Y pues cinco bajas, al menos cuatro confirmadas. La de los tres de los cuales ya hablamos por sanción. La de Luis Paz que sigue teniendo molestias. Y Adrián Ramos que trabaja diferenciado. Y que es posible que le den un compás de espera después de una complicada semana para él. Aunque ya se siente mucho mejor. De todas maneras es un tema para mantener en observación. Así que es posible que no sea la partida. Y aquí es bueno empezar a sortear qué elementos tiene América. Y qué va a ser, al menos desde lo táctico, teniendo en cuenta esa situación que se presenta. De qué manera va a hacer y va a plantear el equipo, el técnico Juan Cruz Real. Que por cierto está pidiendo refuerzos a gritos. Porque está viendo cómo otros rivales se están reforzando. Y América todavía no ha podido encontrar al menos refuerzos de peso. De todas maneras, a veces Tulio y la dirigencia de América le suelen dar a uno sorpresitas de jugadores que uno no conocía. Y que uno ha aprendido en el ejercicio periodístico a no criticar demasiado. Porque después los jugadores terminan siendo bastante rendidores como los de los últimos títulos. Yo creo que América les ha cogido la tarde para el tema de refuerzos. Porque se viene después más adelante la Copa Libertadores. Este mes, por ejemplo, de febrero, que viene ya en poco más de 10 días. Va a plantear un calendario muy apretado. Especialmente teniendo en cuenta las competencias que hay a mitad de año, a nivel de selecciones, todo el tema eliminatorias y demás. Y se va a apretar mucho el calendario. Y es posible que empiecen a aparecer lesiones y empiecen a aparecer bajas. Temas de tarjetas, cualquier tipo de sobrecarga que tenga que llevar al técnico a echar mano de los jugadores que tiene como suplencia. Y resulta que es que América no tiene en este momento una nómina muy larga. También teniendo en cuenta los jugadores que han salido de la institución. Así que me parece que hay que agilizar ese tema de refuerzos. Se habla mucho de lo de Makelele Mendoza. Sería un muy buen refuerzo para América de Cali. Y aparte que quiere esta institución, mostró algo importante cuando pasó por América, especialmente en ese ascenso. Después tuvo unos saltos al fútbol internacional. Que hoy lo hace un jugador mucho más maduro. Se está en eso. Pero América creo que necesita rápido, rápido, jugadores que puedan darle una mano. Y ojalá que estén en un buen presente y competitivo para lo que va a ser la aspiración del cuadro Escarlata. Para lo que viene en este año y todas sus competencias. También se trabaja mucho por lo que quiere ser la recuperación de lo que conocemos como Cascajal. Que se llamaría a partir de ese tiempo sede administrativa y deportiva Gabriel Ochoa Uribe. Sería otra cosa muy importante lograda por Tulio Gómez. Así que hay que bajarle un poquito las revoluciones también como hincha. Porque a veces uno ve en las redes sociales y empiezan los impropiarios contra Tulio y demás. Pero me parece que ante los resultados es muy difícil hablar. Es un ascenso. Son dos títulos. Y esas gestiones que le están haciendo recuperar a la América un puesto importante en su historia. Y por fin superar lo que fue años y años tan tormentosos. Así que a darle un compás de espera. Pero a confiar. Porque ya esta junta directiva ha demostrado que a su forma, a su manera puede obtener resultados. ¿Qué opina de todos estos temas? Me gustaría conocer su opinión. Déjela aquí en la cajita de comentarios si nos escucha en Facebook o en YouTube. Y que usted nos siga acompañando en esto que se llama Tiempo del Hincha. Juan C. Cortés con ustedes. Nos vemos en la transmisión de los partidos el próximo fin de semana. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!